Perno Silver Asax Perno Asax interior 1.5 SX 1.5 SX 1.5 SX 1.5 SX 1.5 SX 4.5 SX 5.11 SX 1.6 S8 3.Id özet No se encuentran en el SX modelo en ventilador. Y el interior se encuentran en 2 color opción. Y no se encuentran en blue link. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.